¡No te miras! ¡Va a supercirme aquí! ¡Y tú ahí! ¡Y ahora! ¡Madre de la buena hermosa! ¡Alucinante, ¿no? ¡Alucinante! ¡Sí, sí! Es flipante, de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que es que están muy nerviosos. Están muy nerviosos porque el código de circulación también es diferente al resto de España. ¿Eh, chavales? ¿Es así? Si tú vas con tu coche por este carril y te quieres cambiar al otro, no pongas el intermitente. ¡No porque le avisas! ¡Le avisas! Y si le avisas te dice, pero ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Y te insulta con el peor insulto que te pueden decir en Madrid. ¡Sí, listo! ¡Listo! Y se ve que hace una maniobra y hay de esas cosas que ellos no se lo creen. Y cuando no sé qué, algún madrileño dice, pero ¿qué me estás jodando? ¿Me entiendes? ¿Qué hay que hacer? Cuando te quieras cambiar de carril, aprovechas que el tío gacha la cabeza y te cambia de tío. Alarte en el descuido, sí, 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 sí. Hay que trabajar así, no hay otra manera. Siendo que tú vas por ahí conduciendo y vas con... Digo yo una cosa. Toda esta presión que tiene la gente, ¿no se podían fumar algo para por la mañana? Que no es que yo diga que quieras ser apologi... No, pero oye, imagínate, te fuimos una Don Calamar de aquello relleno. Y ya sales por la calle... ¿Dónde está el coche? Yo tengo coche, ¿no? Pero vas con otra actitud, ¿sabes? Cuando veas el coche, yo te... Si estaba aquí, qué guapo, qué pedazo de gracia lo que tengo. Me cago en todo lo que me veo. Te monté en el coche con una risa. Que te fue en hacer te siste a ti mismo. ¿Cómo era? Métalo a la llave con los dientes para arriba. ¿Cómo dijo el de alto escuela? Ah, sí. Métalo a la primera en saca de espacio. Y pone la radio KISS FM. A esta gente había que comprarle disco o algo, ¿no? Por el rato es igual. Más de... Si tienes un rato... No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué cabrones, tío? Pero tú vas de buen rollo, ¿sabes? Lo que vas ahí súper contento. ¿Qué pasa ahí? Una retención. Una retención es hasta el kilómetro 34. Hombre, 34. No, pero 3 a 4 sí que... Reconoceréis a la gente que se ha fumado cada mares por la mañana ahí en Madrid. porque son los únicos que hacen así. Pasa, pásate, pásate. No, no, la culpa sí es mía. Los papeles, sí, te los doy, pero déjame uno. Ay, Dios mío, de mi alma, de mi corazón. Qué ciudad más bonita. No, no, está muy bien la ciudad, muy bonita. Yo estoy hablando con mi amigo el Flemas, tío, porque el Flemas, tío, estupendo, y me decía que tenía un partido político que quería montar allí en Madrid, ¿sabes? Porque quería la autonomía. Digo, ¿qué autonomía? Si estáis en el medio. Vaya, quedan cerrados ahí. Digo, si queréis autonomía, queréis también policía autónoma. Digo, claro, digo, ¿y qué te van a poner allí? ¿Chulapos de escuadra? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas un chulapo de escuadra que te pones y te dicen ¡Anda y quemes de la documentación! ¡Pero entiende! ¡Pero entiende! Te tengo la hora de comentarle que la voy a denunciar. El susodicho me firma el barquillo. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. ¿Qué me ha dicho la ciudad de Madrid? Claro, que yo con Madrid tengo pasión, ¿sabes? Me encanta. Estas cosas que me gustan mucho. He viajado muchísimo también, ¿sabes? Y he conocido muchísima gente y por eso puedo permitirme el lujo de hablar de todas estas cosas. He viajado muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Es la de la Agencia de Viajes, que es... Cuando digo esto, se frota a los marcos. Sí, sí, por toda España he viajado un montón. ¿Hay un catalán entre el público? ¡Sí! ¡Qué poco, ¿no? Cataluña, qué país. ¿Algún vasco entre el público? Sí, los demás somos españoles, ¿no? ¡Es broma! ¡Es broma! Si en el fondo esas son tonterías de las que se pega la gente de la tele. Nosotros nos da igual. Estamos aquí todos pasándonos de maravilla y disfrutando. En Cataluña se está muy bien. La verdad es que la forma que tienen de trabajar es fantástica y tal cual. Lo único que yo ya te digo, lo dije el primer día, tengo algunos problemas con el lenguaje, pues... Me nublo, ¿no? No me entero. Me... ¡Guau! ¿Vale? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué flipado! ¡No pillo nada! ¡Guau! ¡Gopa! ¡Ensas, cabrón! ¡Guau! ¡Ven los aeropuertos! ¡Guau! ¿Usted dónde va? Me he perdido en el segundo. ¡Guau! Lo que sí tiene bueno es la gastronomía. Yo llegué allí con un poco de hambre, me acuerdo yo que bajaba del avión y ya fue un... ¡Bajaba ya cabreado! ¡Ah, cabreado! Pues me dijeron que tenía que tener en vez de la mesa cerrada la tabla plagada. Digo, ¿plagada de qué? ¿Ya la tengo vacía? ¡Cajones! Esto de los aviones también es jodido, ¿eh? Es curioso. Pues tú coges un avión y ya directamente en el avión ya te están diciendo que no puedes hacer de nada. Esto es una cosa como esto no se toca y ni el jardín no se come ni el pongo ese cinturón y no puedo hacer de nada. ¡Guau, por Dios! ¡Qué incomodidad! Y empiezan a decir todo tipo de incongruencia y de cosas y tal y cual y te tienen como acojonados, ¿sabes? Y hablo el comandante, si no, si eres pasajero, les habla el comandante, bienvenidos a este vuelo regular de la compañía... No estoy digo regular, pero tiene algo malo, ¿eh? No me jodas. Falta esto para puta mierda, a lo mejor. Un condescendiente de tú regular, que te sientas en el avión ahí y te encaja. Y un pasajero parece una ecografía. Ponga ese cinturón, hay cinturón y cadenita como los columpios. Y lo más gracioso es que yo vi un viaje, por ejemplo, imagínate tú, Madrid, Murcia. Y dice la tía, debajo del asiento tiene el chaleco salvavidas. Tócate la brega. Una pregunta, Madrid, Murcia, chaleco salvavidas, ¿por dónde vas a tirar? Para hacer la ruta, digo, que con un poco de suerte queda en un charco, no me jodas. Por Dios bendito. ¿Algún murciano entre el público? ¡Ole, Murcia, que me digas! Son cuatro que siguen las que vean en Murcia, que me gusta Murcia, que a mí me encanta. ¿Habéis estado con la vera en el aeropuerto de Murcia? No sé, tenía aeropuerto, lo voy a decir, vamos a ver. Una forma de hablar, o sea, aeropuerto, aeropuerto, aeropuerto. Yo en vez de volar Iberia, en el español, vuela Bibi Bizaak. Hay dos vuelos de Bibi Bizaak y uno de Chos y pensé así. Qué cosa más pequeña el aeropuerto, por Dios. Los pilotos se lo pasan, normalmente. Se lo pasan porque no veis la torre de control, porque hay una torre de control. Hay una silla como la que llevan dentro del tenis. Y un murcianico ahí aquí de tienda. ¡Vente, ¡Vente! ¡Acho! ¡Acho, píjame para ir, ¿eh? Eso es la autovía. Como que hay que un Polar y Guad te va a enterar. Es flipante, el aeropuerto es alucinante, de verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y esto que está el piloto el pobre diciendo ¡Por favor, aeropuerto de Murcia, dame una pista! Y dice el aeropuerto, ¡Venga, amarillo por fuera, platón. ¡Cuál es el amor hermoso! De verdad, gracias. ¡Uh! Esto no pasa al aeropuerto del prato, tu braga, braga. ¡Vamos la raga! Porque la gente allí con un poco de hambre digo, ¿y yo que tiene poco mejor? Y dice, ¡Pan tu mera! O me lo aplique. Y yo, ¡Pan tu mera! ¿Qué es como el Pan del Palle? ¿Han perdido? ¿El tú mera que ha expandido? ¿Expandido? Como Miguel lo sé. ¿Dónde están los Andaluzes aquí? ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Eso es! En mi tierra, pan con tomate resregado. ¡De verdad! Es que son ganas de complicarse la vida, de verdad, alucinante. Pero es muy bonito, es muy bonito, muy bonito. A mí me encanta viajar por todo ese mundo de Dios, me encanta, es precioso. Y ayudar a la gente, porque en definitiva vosotros pensáis, y está aquí contando mi historia. Yo lo que estoy haciendo es entrar y mostrar energía y animarlos y daros virillas. Porque es que se necesita eso los tiempos que corren. Se necesita felicidad, amor, reírse, reírse de las cosas. Los cómicos últimamente tenemos más trabajo que nunca, es alucinante. Claro, porque todo el mundo quiere reírse, hace falta reírse. Es que estamos en una época en la que, jolín, todo y las cosas, para arriba, la gripe de allá, no sé qué, no sé cuánto, para acá, para allá, la gripe del pollo, la gripe del cerdo... ¿Cómo va a contagiar eso una gripe con lo bien envasado que viene? Imposible, imposible. No, 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 no. Y nos preocupan con todo, con los créditos, que no sé qué, que no sé cuánto, los bancos, los bancos, los bancos, los bancos. Para la gente los bancos. Los bancos son unos chulos. ¿Alguien trabaja en un banco aquí? Sí, con lo de las cajas de oro y todo. Los bancos nos chulean. Porque tú llegas a un banco y yo digo, perdona, eh, mira, eh, que quería un crédito. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuánto tienes? Tú diré cuánto dinero tienes tú y te diré cuánto quiero yo. Sin abusar. Pero además te vacilan, porque el otro día me llamó y por teléfono una chica estaba ahí, claro. Por favor, sí, sí, sí. Sí, dígame. Por favor, señor Rielo. Sí, sí, dígame. ¿Quién es? Soy Marta de cojones. Digo, Marta, ¿qué querías? Le avisamos que tienes tú una posición deudora. Digo, ¿dónde me estás viendo tú a mí la posición? La mierda del internet de los cojones. No la entiendo. Mira, no me extraña, ¿no? Vale, Marta, explícamelo otra vez. Que tienes la cuenta de números rojos. Digo, bello, Marta, qué bonito, ¿no? ¿Has sido idea tuya, o qué? No la entiendo. Vale, explícamelo como si tuviera cinco años. Pues mire, el que tiene usted una posición deudora, tiene usted la cuenta de números rojos y nos debe 300 euros. Digo, vale, Marta, una cosita, una pregunta. Entonces mirad el dinero que tenía yo la semana pasada. 100 segundos. 5.000 euros. Digo, ¿y te llamé yo a ti? Oye, Marta, que tengo 5.000 euros en azul turquesa. No me toques las narices. Por Dios, que bastante tengo yo ya con lo mío. Ay, Dios mío. En fin. Bueno.